hola hola amigos muchas gracias por ver mis vídeos y por haberse suscrito a mi canal el día de ahora quería compartir con ustedes esta deliciosa receta de cómo preparar merengue en casa de colores es muy fácil y con muy pocos ingredientes estos son los ingredientes que vamos a estar necesitando para crear nuestros merengues vamos a necesitar 3 cuartos de azúcar blanca 3 claras de huevo un cuarto de cuchara de merengue en polvo una cucharada de vainilla y colores en gel yo estaré haciendo los merengues de color rosado pueden hacerlos de cualquier color que ustedes deseen y estaré usando la duya número 8 b y la número 1 m antes de empezar a preparar nuestra mezcla vamos a precalentar el horno a 215 grados vamos a empezar poniendo nuestros huevos las claras de huevo y pondremos la azúcar y lo pondremos a velocidad media cuando tengamos integrado las claras de huevo con la azúcar vamos a subir un poco la velocidad para que las claras y el huevo agarren aire ahora vamos a subir la velocidad y estaremos poniendo la cucharada de vainilla y el cuarto de cuchara de merengue en polvo recuerden subir toda la velocidad hasta que estén totalmente descontado y con bastante aire un consejo que le puedo dar es asegurarse de que no se le vaya ninguna gota de la yema para que sus merengues le salgan perfecto vamos a apagar vamos a ver cómo está ustedes pueden observar ya se puede trabajar con ella ustedes pueden ver cómo está ya de perfecta ahora lo que tenemos que hacer es nada más empezar con el color que queremos yo lo voy a tratar de ir degradando voy a empezar con el color rosado pastel solo dejaré ir unas gotas porque no lo quiero muy fuerte ahorita quiero ir apartando los poquitos de colores ahora subiremos la velocidad estoy poniendo más para este color yo usé la mitad de este tubito yo tenía solamente la mitad y la usé toda ahora lo único que voy a apartar va a ser un poquito porque quiero formar varios colores recuerden que ustedes pueden estar formando lo que ustedes deseen yo voy a estar haciendo unas rositas con la duya número 1M quedan muy lindos los merengues y también los podemos aguardar como en botecitos de vidrio como para alguna fiesta o también los podemos estar utilizando para decorar pasteles ustedes lo pueden utilizar a su imaginación ahora estaré poniendo este color es neón pink dejaré ir un chorrito recuerden que ustedes pueden hacer el color que ustedes deseen así me quedó el color usando el neón pink a mí me encanta siempre estoy utilizando la misma duya ¡Suscríbete! 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 Ahora me estoy ayudando con un palito a poner un color rosa de la marca Wilton porque quiero que el rosado se ponga un poco más fuerte yo estoy utilizando este color rosa vamos a mixearlo otra vez vamos a mixearlo otra vez así me quedo usando el rosado de la marca Wilton ahora pondré un poco en la duya número 8B ahora recuerden que estoy usando la duya número 8B esto lo podemos poner casi junto esto no hay ningún problema volviendo el rosado de la marca Wilton Música Ahora pondremos a cocinar estos merengues a 215 por 2 horas Y lo vamos a chequear que esté completamente secos Ahora para hacer este color un poquito más como fucsia Solamente vamos a poner un poquitito de color rojo Poquito Ustedes pueden ir chequeando el color Yo le voy a poner otra gotita más porque lo quiero un poquito más fuerte Recuerden chequear siempre ustedes el color que ustedes deseen Así me quedó Para mí está bien este color Así lo estaré dejando He tratado de ir degradando los colores Y a mí me parece que está perfecto para mí Música Música Cuando ya tengamos listo nuestro merengue Nuestras rosas Las vamos a poner al horno por 2 horas Hasta que queden totalmente secas A 215 Música Así salieron Los merengues Después de tenerlos por 2 horas en el horno Ahora solo queda dejarlos por 2 horas en la bandeja No los tienen que mover para que se les seque por completo Música Música Muchas gracias a todas las personas por ver mis videos hasta el final Y los vemos en una próxima receta Música Música